Este video te mostrará cómo configurar el extensor de rango inalámbrico de 300 Mbps TP-Link TLWA850RE. Paso 1. Coloca el extensor de rango cerca de tu ruteador o punto de acceso inalámbrico y enciende. Ahora espera hasta que el LED inalámbrico empiece a parpadear. Si tu router es compatible con WPS o la función QoS, presiona el botón WPS o QoS en la parte superior y luego presiona el botón RE del extensor de rango. Puede tomar hasta 2 minutos que el router y el extensor de rango se conecten. Cuando la luz cambia a color azul, el proceso ha concluido y tu red está lista. Si tu router y el extensor de rango no se conectan mediante la función WPS o QoS, por favor, sigue los siguientes pasos para reiniciar el extensor de rango. Mientras que el extensor de rango aún está conectado a la corriente eléctrica, utiliza un clip para presionar el botón de reinicio en el panel inferior, hasta que todos los LED parpaden una vez. A continuación, elige entre configuración con cable o inalámbrica. Configuración con conexión Ethernet Conecta un extremo del cable Ethernet en la parte inferior del extensor de rango y el otro en la computadora. Ten en cuenta que durante la configuración es importante desconectar el equipo de todas las redes inalámbricas. Luego, espera hasta que parpadee LED en el extensor de rango. Para configurar de forma inalámbrica, haz clic en el ícono de red inalámbrica en el escritorio. Haz clic en el botón de actualización y selecciona TL-WA850RE. Luego, haz clic en Conectar. Ahora, los dos dispositivos están conectados. Abra un explorador web y escribe en el campo de dirección http2.diagonal.diagonal.tplinextender.net Utiliza los siguientes datos para iniciar sesión. Usuario, admin. Contraseña, admin. Una vez que te hayas registrado con éxito, aparecerá la página de inicio de configuración rápida. Haz clic en Siguiente para continuar. Selecciona USA como región y haz clic en Siguiente para continuar. Espera unos segundos mientras el extensor de rango detecta las redes inalámbricas. Una vez que las redes locales se detectan, selecciona la red de tu ruteador principal y da clic en Siguiente. Ingresa la contraseña de tu ruteador principal. A continuación, da clic en Siguiente y después finalizar para completar la configuración rápida. Ten en cuenta que esta conexión puede tardar hasta dos minutos para completar. Una vez que el proceso de instalación se haya completado, el extensor de rango recordará la configuración de tu ruteador, para que puedas moverlo sin pasar por el proceso de configuración de nuevo. Para maximizar el rendimiento del extensor de rango, tienes que colocarlo dentro del alcance de tu ruteador inalámbrico principal. Las luces LED en la parte frontal te ayudarán a evaluar el mejor lugar. Te recomendamos que elijas un lugar donde recibas al menos tres líneas de señal. Una vez que el extensor de rango está configurado, ya no puedes ver el nombre TP-MedioLink-BajoExtender como una opción de red inalámbrica. Ha desaparecido porque el extensor de rango ha clonado la configuración del router principal para crear una red inalámbrica sin interrupciones. A partir de ahora, solo tienes que conectarte a la red inalámbrica como de costumbre.